¡Uh! 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 ¡Go, Diego, go! En la profunda selva el peligro va a acechar. Al rescate viene un niño muy especial. Con los animales habla entre árboles selva. Es un aventurero que no se rinde jamás. Ahí viene Diego, Diego, Diego. ¡Go, Diego, go! Al viciar le acompaña, con él siempre quiere estar. Y con su inseparable amigo el pequeño jaguar. Disfrutan como nadie de aventuras sin igual. Juntos no habrá nadie a quien no puedan ayudar. Ahí viene Diego, Diego, Diego. ¡Oh, Diego, go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!